Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, mis amigas, ¿cómo le va esta bonita y preciosa tarde? Estoy aquí lista para irnos a caminar, a ver qué nos prepara el vestido. Vamos a ver qué hacemos, quiero ir a comprar un gaspill. Pero no tengo dinero, amigo, ni un dólar. Ni un dólar. ¡Youtube! ¡Youtube tampoco! ¿Youtube? No tengo ni un dólar. Vamos a pedirle ahí este, para un helado. ¡Ay, el bote! Ay, amigos, eso no me gusta, dicen por ahí. Y de verdad, de verdad, vamos a pedir para un helado. Para un asco. Oh, sí. Ay, también, vamos a pedirle, bien que me apoye. aquí lo voy a grabar mire, ya estoy grabándolo aquí, ahí estoy grabándolo pero no voy a decir quién mire mis amigos, lo del ashley bendita gloria a mi señor que Dios me guarde, me lo bendiga a la persona que me lo brindó vamos a ir a comprar un ashley para seguir grabando no tengo trabajo pero primeramente Dios ya me van a pagar todo lo de su bolsito me dio bendita gloria a mi señor espero que con la bendición que me dé papá Dios poder volver a verlo a él y ayudarlo 10 papá Dios 10 hemos triunfado wow 10 uno, uno y el otro 10 y los dos primeros que pedí 10 bendito que Dios me lo guarde, me lo bendiga a él vamos a ir a comprar el ashley ok, quise grabar esto porque Dios quizás quiere grabar esto por después de la bendición que viene para donde a mí no cargaba, no me alcanzaba para un heladito de un dólar ajá, pero Dios es grande y solo pensamos en el señor dice y vamos a ir grabando vamos a ir grabando quédeme, déjeme gracias Padre Amado bendito sea por perdernos el aire y que respiramos la tierra que nos sustenta y la familia que amamos es milagro este natural es milagro lo que voy grabando, voy grabando es milagro lo que lo que la gente pues hace lo que pasó ajá 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 no pues si quise grabar este video en 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 honra en honra en honra del oh jajaja anda grabando ando ando pidiendo para para ashley jajaja mira que me salió otra vez jajaja jajaja ¿sabe por qué lo hago a mis amigas de grabar? esto porque si en realidad han dado en prueba no era prueba era contienda que el enemigo no quería que yo ore por las personas queridas y fue tan grande ¿y qué estaba haciendo ahí? y fue tan grande la la el enfrentamiento pues que diosito conmigo y llegué a verlo ahí dice que nadie ha vivido para contarlo pero a él le ha placido dice allá está la persona lo he renunciado no me casaba con él por casarme con dios jajaja ya lo digo es de papá dios jajaja él me librará de 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 tentación jajaja ¿y qué? ¿para dónde iba? estoy grabando no voy a decir nada mal jajaja oh no compro dos oiga oiga voy a ponerle casi dicen los amigos que cuando va a grabar porque se acuerdan cuando está frío huevos él es gulín dígales hay gulín que dios lo bendiga dígales es cristiano jajaja él es callado él es el que yo le hacía vida otra vuelta otra vuelta otra vuelta otra vuelta otra vuelta otra vuelta una vuelta otra vuelta para el Gracias por ver el video 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 Vamos grabando, vamos grabando Cuídense Gracias Hola, saludos doña Yuli Vamos grabando, vamos grabando Vamos en busca del ice cream Vamos en busca del ice cream Vamos a comprar un helado Un helado, pero no cambia la luz No cambia la luz y después vamos a ir a la iglesia Arriba, 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 todo el mundo, todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Aquí andamos! ¡Estamos grabando! ¡Jajaja! ¡Vamos a ir a pedirle ya al señor! ¡Ven que ya me dieron pero! ¡Andamos grabando! ¡A ver si me da! ¡Ven! ¡Ya se fue! ¡Jajaja! Nomás con la mía que quiero grabarlo ¡Ahí voy! ¡Estamos grabando! ¡Amigas y amigos! ¡Vamos a ver! ¡Oiga! ¡Ya se va! Ando grabando pero Ya tengo para mi Ascrim Pero he prometido grabar este video Para Innovaciones Arrué TV Pidiendo un dólar para ayudarme Para comprar un Ascrim Y de un solo lo invito ¿Ya lo he visto el canal? No Es Innovaciones Arrué Pero si no por aquí me mide siempre ¿Ok? Ya me dieron Yo ya vi que ya me dieron Pero él colaboró para Lascrim ¿Cómo se llama? Lázaro Lázaro Mucho gusto Lázaro Gracias Ok Un dólar, un dólar Bromeando Está grabando yo nomás Si necesito Porque ando en la calle Carabacca He grabado Y de papá Dios ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Mire! Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar El rico delicioso Ah, estoy conmigo a mí Y con un poquito de agua Y luego partimos Para nuestra iglesia ¿Ok? Vamos a que me lo guarde Y me lo bendiga Vamos a la nacer billeta Vamos a disfrutar Lo guía Nos despedimos El rico El caldo Chimpe Un nick Primero Un bistro Caen La biblioteca El p 됩니다 Numero El cejero Se處 Alport Cuidado Un 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 ¿Cuánto le costó el astro, Indicín? Pedí para grabarlo Para grabar algo diferente Yo vi que le gustó lo del huevito Hola Pero pero no tenía La verdad no tenía dinero Tenía una ficha y me alcanzaba Es gratis el astro Yo no sé, yo nunca he pedido Pero Me parece Yo estaba pidiendo para comprar el astro Pero pensé que era más caro ¿Caro o no? ¿En uno más donde lo regalan? Pero no sé aquí Nunca he pedido Pero en el agüita también ¿Por qué? ¿En uno más donde lo regaló? ¿En uno más donde la regaló? ¿Para grabar? ¿En uno más donde lo regaló? ¿Por qué? ¿Cómo estás? ¿C copa? i'm going to go for massage first you want to say hi i'm recording right what is that i'm recording come on here come on here say hi i'm recording from my channel by robert s your name by roberto my amigo maybe see you later i leave him for i go to the church i'll see you soon okay i need to get okay